Hola Proteyunkies, somos Ruth y Aurora, avionistas de Los Protegidos, y os vamos a enseñar un poquito la oficina. ¡Espera que viene! ¡David, vete! ¡Venga, me he hecho caca y huele mal! ¡Hola! Somos Ruth y Aurora, avionistas de Los Protegidos, avionistas de la oficina. ¡Hola chicos! ¡Hola Proteyunkies, soy Ruth y a Vista de Los Protegidos! ¡No estamos ahí! ¡Hola! ¡Hola Proteyunkies, soy Ruth y a Vista de Los Protegidos! ¡Tienes que mirad en los hilos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 A algunos guionistas que conocéis muy bien, que son los Davids y Aurora. ¡Hola! ¡Hola! Y a ver si se hacer es tu momento. Pero para que no se ha dado a la vuelta. Bueno, de acuerdo. ¿Qué queréis decir? Oye, ¿dónde está? Pues creo que están escribiendo la mejor secuencia de toda la temporada. ¡Vamos a ver! No, pero te zas con den los diarios en España, ¿cá streamo a no partir de la mañana y comentaré la atención de las horas después? Ya sabemos, donde estamos. Tenemos reuniones. Enrisadas. ... en el alabaf. ¿En brain? No podemos colgar esto. Queríamos daros la enhorabuena y las gracias por ser más de mi protejón y escribiendo todos los días en el foro de los protegidos. Y a todos los que te ideáis, que nos reímos mucho. Sobre todo la nueva temporada viene muy cargada, viene bastante... ¡Fuera! 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 ¡Fuera!